Vamos a continuar con nuestro programa y en la mañana de hoy tenemos como cada semana al licenciado Manuel Portela que ya está con nosotros en la línea. Señor Portela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le amanece? Todo bien, todo bien. Ahora después de estas fiestas, ahora estamos ya listos para volver bajo y volver al día normal. Bueno, de eso mismo quiero preguntarle. Acaban de pasar este fin de semana largo de estas fiestas de San Iber y también se avecinan otras fiestas de fin de año y nochebuena. Si yo estoy en un proceso de divorcio o ya yo me divorcié, pero tengo mi hija o mi hijo, ¿con qué vive con su madre? Con su madre. ¿Cómo y su madre, la madre, no quiere que yo tenga acceso a mi hija en un fin de semana? Por ejemplo, si yo me la quise traer para mi casa el fin de semana de San Iber y de jueves a domingo para que disfrutara conmigo. Si hay un impedimento de la madre en no querer darle la potestad al padre de poder compartir con un hijo o con una hija. ¿Cuál es el procedimiento? Pues es una buena pregunta porque vemos ahora más y más durante estas fiestas situaciones en que hay fiestas familiares y por parte de la madre que tiene la custodia física del niño o la niña quizá no quiere compartir esas fiestas con el padre o no permitir que el padre también participa de tener unas fiestas con los niños. Entonces, el padre está en una situación y esto también puede ocurrir si el padre tiene la custodia y la madre quiere también tener visitación con los niños. Primero, si ya están divorciados, hay que ver la acta de divorcio y analizar exactamente lo que dice dentro del acta de divorcio sobre la cuestión de visitación de los niños. Eso quiere decir que cuando la persona se divorcia y ya tiene el acta de divorcio normalmente ya se vigila todos los días y todos los días y las fiestas en que el padre que tiene visitación puede ver a los niños. Igual con visitación, si la pareja no están casados pero tienen un hijo en común, el padre puede ir a la corte de familia a solicitar visitación y esa visitación, una vez que se ventila el caso, hay una determinación en cuáles fiestas y cuáles días durante las fiestas el padre o la madre que tiene visitación puede ver a los niños. Entonces, primero hay que volver a lo que dice en la acta de divorcio y lo que dice en la orden de visitación dependiendo en las circunstancias de cada familia. Tan pronto que hay una decisión, vamos a decir que el padre tiene derecho a tener el Thanksgiving, el día de Thanksgiving con los niños o el día de Navidad con los niños y la madre niega permitir que el padre vaya a recoger los niños. Entonces, el padre puede ir con esa orden, sea la orden de divorcio o la orden de la corte de familia que precisamente dice que tiene derecho de estar con los niños, puede ir al cuartel, pedir que un oficial del cuartel le acompañe a la casa y que la madre le entregue a los niños. Primero es siempre aconsejable que el padre le diga a la madre, mira, si no me das los niños, tengo la orden de la corte de familia o tengo la orden de divorcio que específicamente dice que hoy me toca tener los niños. Si no me das los niños, pues entonces no tengo otra opción que ir al cuartel y pedir que me acompañen para ir a buscar a los niños. Esa es la forma de poder obligar a la madre a entregar los niños o el niño o la niña al padre. Otra preguntita, en ese mismo tenor de los niños, aunque la madre tenga la custodia, para poder viajar fuera del país con el hijo o la hija, debe tener autorización del padre, ¿verdad? O el padre tiene que tener conocimiento. Sí, sí. Para viajar internacional suelen exigir un consentimiento del padre que no está viajando con el niño. Pero de todos modos, y esto ocurre bastante frecuente, si un padre siente que la madre va a llevar a los niños, por ejemplo, a la República Dominicana y quedara allá. Y la única forma que él pueda exigir que no viaje es ir a la corte de familia y pedir una orden de emergencia. Pero la madre puede viajar con el menor sin una firma notarial del padre? Las aerolíneas lo requieren. Requieren una autorización para viajar. Exacto. Es la pregunta. Porque todos los que hemos tenido menores que han viajado siempre se han autorizado porque lo primero lo requiere la aerolínea y segundo, migración, le pide el documento cuando usted está pasando por migración. Sí. A veces las madres dicen que van de viaje, pero hay circunstancias que he visto que deciden y quieren que dejar el niño ahí, ahí en la República Dominicana. volver con el niño. Entonces, si el padre quiere asegurar que eso no ocurre, puede ir a la corte de familia y solicitar una orden que no puede sacar el niño fuera de la juristicación del Estado de Nueva York. Exacto. Ok. Yo creo que hemos sido claros en la mañana de hoy con los dos planteamientos. Primero, sobre la visitación o visitar al menor y poder compartir el padre. Y lo segundo, sobre el procedimiento que hay que tener para una madre poder viajar con un menor. Así es. ¿Dónde está usted ubicado? Y dígame los teléfonos. Bueno, pues tenemos oficinas en Washington Heights, en la calle 181 y Wadsworth. Otra oficina en la calle 82 en Queens, en la calle 82 y Roosevelt. Y la tercera está en Boston Road y Southern Boulevard en el Bronx. Pueden comunicar con nosotros al 212-927-7363. Ya ustedes saben, ahí está la dirección y los teléfonos del licenciado Manuel Portera que con mucho gusto le va a atender y con mucho gusto le va a sacar esas interrogantes que usted y yo sé que tiene. No solo los temas que tratamos aquí, sino temas personales que yo sé que en su familia usted tiene y quiere tener la asesoría de Manuel Portera. Don Manuel, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.